Muy bien yo quiero invitarles porque me han dado unos minutos para predicar y quiero aprovecharlo al máximo Para ello le voy a invitar que me acompañe al libro de Santiago, Santiago es un pequeñito libro poderoso, poderoso libro que está ahí después de Hebreos y antes de Primera de Pedro Al final casi de su Nuevo Testamento para los hermanos nuevos y como es nuestra costumbre estemos sobre nuestros pies y busquemos el capítulo primero Del pequeño libro de Santiago, de la carta de Santiago si su Biblia es otra versión puede decir Jacobo Alguna Biblia pero es Santiago está después de Hebreos capítulo 1 voy a leer sólo los versículos 2 y 3 Versículos 2 y versículos 3 de este primer capítulo de Santiago Todo el mundo que le ayúdenlo por favor con calma, búsquenle ahí en la Biblia hermano Santiago, gloria al Señor, ayúdenlo, ayúdenlo ahí detrás Ok lo tenemos ya, cuando lo tengamos con calma Ayúdenle por favor, si hay personas Gloria al nombre del Señor No se apure, casi tabutea hace un tiempo también Buscando a Santiago al lado de Éxodo y por eso nunca lo encontró Nunca lo encontró, ok Ahora dije porque lo encuentra rápido, dije que crees que es un erudito Pero bueno Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice Hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Esos versículos hasta de memoria lo podemos decir algunas personas Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Otra versión dice tribulaciones Hay una versión que me gusta que dice cuando tengan muchos problemas Porque la prueba de vuestra constancia dice una versión La nueva traducción viviente dice La prueba de vuestra constancia produce paciencia Yo quiero hablarles bajo el tema el producto de una fe probada El producto de una fe probada Adoramos Padre gracias te damos Porque tú eres nuestro Dios bueno, maravilloso y fiel Que nunca falla, que lo sabes todo Recibe la gloria, solo queremos darte gloria Recibe la, recibe la, recibe la Recibe la oh Dios bueno, soberano Dios hermoso, aleluya Hermoso por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres nuestro Dios Hermoso este lugar para predicar tu palabra Y la actitud del ambiente que percibo en mi espíritu Para que tu palabra pueda establecerse Hazlo así Señor Y te daremos a ti la gloria y la honra Porque tú ya sos desde el siglo Ya hasta el siglo Y la iglesia dice amén Tome su asiento en la presencia del Señor El producto de una fe probada El libro de Santiago hermanos Nos abre la ventana a determinadas verdades Desde sus primeros versículos Desde que uno abre la carta Desde la salutación ya comienza a descubrir Una serie de verdades que son interesantes Lo primero y lo hago así con toda la premura Por el contexto del tiempo que nos apremia La naturaleza de este encuentro de hoy Lo primero que vemos es la salutación del libro Y en la salutación ya encontramos material para reflexión Solo en la salutación De entrada dice la Biblia Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que están en la dispersión Otra versión dice a los judíos Que están desparramados por todo el mundo Entonces lo primero que vemos es que hay un mensaje Para unos destinatarios No fue una carta genérica Una carta dedicada a alguien Alguien necesitaba escuchar el mensaje Que Dios le había dado a este hombre Y él afina el oído con el cielo E interpreta bien lo que Dios quiere hablar Interpreta bien y dice lo que voy a decir Lo dice Dios a las tribus que están dispersas Por todos los lugares Las doce tribus de la dispersión Es decir los creyentes judíos Que a causa de haber creído en Jesucristo Preste atención a causa de haber creído en Jesucristo Como su salvador están dispersos Y dispersos es una palabra que también puede ser Comparada con esparcidos Huyendo, desparramados, desperdigados O dispersados por todo el mundo Nos da la idea de que a quien se le escribe Está huyendo No está establecido en un lugar No está sentado en un lugar Está en movimiento Porque está disperso Lo que está disperso No está congregado Está disgregado Está suelto No tenemos estabilidad Por causa de nuestra fe Y los hombres y las mujeres Que estaban recibiendo Este rollo, este manuscrito Estaban en un constante movimiento ¿Por qué se movían? Porque estaban dispersos Y porque estaban dispersos Por su fe Su fe había provocado inestabilidad Su fe había generado un problema Este grupo de creyentes Formaba parte del conglomerado De siervos y siervas A los que se le ha dado a llamar Con el nombre de la iglesia sufriente No eran parte de la iglesia De una iglesia que tenía ningún parecido Con la nuestra del siglo XXI De la parte que ellos formaban El conglomerado O del conglomerado que ellos formaban parte No tenía ningún parentesco con nosotros Ni con la naturaleza de la iglesia de hoy Era una iglesia conocida como sufriente Esta iglesia no tenía entonces Todas las facilidades Las comodidades Las garantías Ni las cualidades de la iglesia de hoy No, todo lo contrario Era una iglesia que había nacido En medio de la adversidad Como dice un autor Y yo le agrego Y para la adversidad Había nacido En medio de los conflictos Y a mi juicio A mi juicio En mi poco conocimiento De la iglesia Había nacido Para los problemas Una iglesia Que había sido Confeccionada Para la adversidad Y para vivir En medio de la adversidad El cristianismo De los primeros días No tenía amigos Como lo tenemos hoy Los cristianos A los que Santiago Le está hablando No tenían amigos En el gobierno No tenían contacto No tenían estabilidad No podían mandar currículum Atención No tenían compadre No tenían amigos Eran cristianos Que por haber aceptado a Cristo Se habían envuelto En un tema delicado Para ellos Habían abierto Una brecha Para que se le aterrice En su patio Un montón de problemas Que ellos no habían llamado Todo lo que ellos Habían dicho Era Señor Jesucristo Yo quiero servirte Y al abrirle el corazón Al Salvador Con el corazón abierto Recibieron Además de la salvación Problemas Atención Problemas El cristianismo De los primeros días Contrario a los amigos Que tenemos ahora Estaba plagado De enemigos Fariseos Saduceos Escribas Judaizantes Falsos maestros Embaucadores Falsos cristos Gobiernos romanos Se lo puedo mostrar En un solo versículo De la palabra de Dios Para no tener que navegar Por otros versículos Si usted lo busca En segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 26 Verá la definición Del cristianismo De la iglesia De Santiago Está en segunda Corintios 11 26 Y allí Pablo Dice El apóstol Pablo Dice Esta es la manera En que vivimos Los cristianos De la iglesia Sufriente 11 26 Dice En caminos Muchas veces Segunda Corintios 11 26 En caminos Muchas veces En peligros De ríos Peligros De ladrones Peligros De los de minación Peligros De los gentiles Peligros En la ciudad Peligros En el desierto Peligros En el mar Peligros Entre falsos Hermanos Aún dentro De la iglesia Había peligros Pablo dice Aún entre los mismos Que se llaman cristianos Eran falsos hermanos Que se camuflajeaban Como cristianos Para saber Donde se estaba Reuniendo la iglesia Y caerle de golpe Con el imperio romano Y apresarlo O sea Que los cristianos De la iglesia Sufriente De la que habla Santiago No podían confiar Ni del que estaba Cantando a su lado Algo sucede Cuando tú le adornas No podían confiarse Ni del hermano No le podían decir Ni al hermano Dice el señor Dice el predicador Que te diga Que dice el señor Porque ellos no sabían Si el diablo Estaba sentado Al lado de ellos Disfrazado Era una iglesia Distinta A la de este tiempo Era una iglesia Donde la gente No era recibida En la puerta La gente se tiraba Entraba por un callejón Tú no sabías Del lado de quién Tú estabas Tú no sabías Si te estaban persiguiendo Por eso la definen Como una iglesia Sufriente Atención Ellos eran parte De una religión Ilícita No como nosotros Que ahora Cuando llegamos A un lugar Y decimos Soy cristiano Hasta nos dan El saludo militar Hermano La gente cree Que yo soy militar Yo no debería decirlo Porque me están grabando Para que sigan creyendo La gente cree Que yo tengo rango Militar en el gobierno Cuando a mí me paran Los militares Señor siga Yo sigo Oficial Y hago un bulto Grandísimo En estos días Yo andaba Y me paraba Una patrulla Estaba mi hija Conmigo Y cuando me vieron Señor ¿Cómo es de usted? Si ¿Está por tarma? No señor Soy pastor Evangelico Señor ¿Más le vale? La niña me dijo Papi Pero ¿Por qué Ellos te hacen eso? Ni yo sé Pero la iglesia De la que yo le estoy hablando No había eso Si te paraban Era señal De que perdías Tu cabeza Perdías tu vida Porque ellos No eran amigos Del gobierno Ellos eran cristianos Ilícitos Ellos eran ciudadanos Que no eran bien recibidos Estaban dispersos Cuando llegaban A la casa De su primo Los primos No lo querían recibir Porque alguien Te podría estar persiguiendo Y si se dan cuenta De que yo soy hermano De un cristiano Pueden apresar A mi familia Se les cerraban puertas No le daban trabajo No le aceptaban currículum Tenían que sacar A sus hijos De la escuela E ir corriendo A otras ciudades No podían inscribirlo En una escuela No se lo aceptaban Era una iglesia Distinta a la nuestra Pero era una iglesia Que tenía una particularidad Que también se ve En los primeros versículos De Santiago Se ve inmediatamente Cuando dice aquí En el versículo primero Hermanos míos Él les dice Yo sé que están pasando Por todo eso Pero yo Santiago Que le estoy escribiendo Tengo la confianza De decirle hermanos Porque yo sé Porque yo sé Que ustedes son cristianos Sé que están pasando Por todo eso Pero yo sé Que a pesar Y por encima De todo eso Ustedes le sirven Al Señor Jesucristo Y por esa razón Santiago le dice Hermanos míos Hermanos míos Sigan adelante Le dice Santiago Sé que la vida Los ha golpeado Sé que han perdido Amigos Relaciones Trabajo Por la fe Que le dijeron A Jesucristo Pero hermanos míos No dejen Que la persecución Los turbe Sigan con su mirada Puesta En aquel Que es amigo De quienes confían En su nombre Ellos eran Debido a esta Y otras razones Mencionadas Los cristianos Fueron agitados Internamente Les llamaron Los dispersados Hermanos Hermanos Les llamaban Los que están Dispersos Los dispersos Hágase una idea De usted tener Un corral de gallina Le dispersaron Las gallinas Un corral De cualquier clase De animal Y viene un lobo Y se los dispersa Y cuando usted Llega De su Del monte Del conuco Le dice No, no, no Aquí las 40 gallinas Que había Salieron volando Aquí nada más Quedó pluma Y cuatro huevos Que te dejaron ahí Usted dice Se dispersaron Los animales Y cuando usted Llega Tiene que salir A buscarlo Si acaso Usted es un buen Pastor Podría conseguir Algunas Algunas se metieron En el patio Del vecino Otras se perdieron Porque un perro En el camino Las mordió Otras cayeron En una jaula Y se ligaron Con la que estaban Y ya esa Usted la perdió Pero es posible Que de los dispersados Hay alguno Que todavía No hayan perdido Su identidad Y Santiago Está hablando Con una iglesia Que a pesar De estar dispersa No ha perdido Su identidad Y él le dice Hermanos míos Para llamarte Hermano mío Tengo que estar seguro De que en Cristo Hay una identidad Que no la puede Borrar el problema Ni la dificultad Hermano Es más Ni la muerte Borra la marca De hermandad Que la sangre De Cristo Pone en la iglesia Si algo El diablo No ha podido Borrar de la iglesia Atención Nos ha cambiado La forma de adorar Nos ha cambiado La forma de predicar Nos ha cambiado La forma de los púlpitos Ha cambiado La forma de los micrófonos Ya la iglesia De ahora No se parece en nada A la de hace 40 años Ahora tenemos Luces Tama Familia Todo Lo hemos cambiado Todo Ahora lo que no ha cambiado En la iglesia Es que somos hermanos Por la sangre De Cristo Eso debería ser motivo De que alguien Diga amén En esta noche Nuestra hermandad Sigue siendo firme En Cristo El diablo No ha podido Con eso Hermano Usted no lo ha visto Usted no ha visto Que usted se convierte A una iglesia Y llega Y usted es un extraño Usted llegó A los otros días Y usted nosotros No sabemos Mire yo de la mayoría No sé ni donde vive Soy el pastor Ni donde vive Los nombres Me los estoy aprendiendo Ahora Atención Le confieso A los nuevos hermanos Cuando yo le digo Sierva Es que no me sé Su nombre Pero entiéndame Entiéndame Porque son muchos nombres Para mí Sierva de Dios Y pastor Yo estoy buscando En mi mente Así Dame rápido Espíritu Santo Y en estos días No me llega nada Pero yo sé Que usted es mi hermana Yo sé Que somos hermanos En Cristo Eso tiene tanto poder Que uno se siente Ya tan familiarizado Que se ve en la calle Que se ve en la calle Yo no me sé El nombre de la sierva Y usted es Sierva de Dios Y se saluda Y como que se conocen De hace mucho Porque el diablo No ha podido con eso Porque la hermandad Jesús dijo Vosotros Sois mis hermanos Y Jesús oró Por eso Porque el diablo No ha podido Contra eso Porque Jesús oró Juan 17 Él dice Y hubo una oración Que él dijo Como tú y yo somos Yo oro padre Para que a pesar De lo que sea Ellos sean uno Para que nadie Rompe esa unidad Para que ni el diablo Ni la prueba La rompe Para que no se importe Si es metodista Profecía Pentecostal Asamblea No importa si es nazareno Que sean uno Como tú y yo somos uno La iglesia no ha entendido eso Como el diablo No ha podido romper La unidad tuya y mía Padre Tú y yo no entendemos Y aunque yo esté aquí En la tierra Y tú estás allá en el cielo Y aunque yo voy camino A una cruz Tú y yo somos uno Que así sea con ellos También padre Que aunque sean De diferente color De diferente raza Aunque vengan De diferente barrio Aunque tengan Distinta historia Aunque tengan Distinta cultura Pero hay un espíritu De unidad Que es la oración Concretizada Del Cristo De la gloria Cuando él dijo En mi iglesia Serán llamado uno Por eso es que En la iglesia Es el único lugar De cuando alguien Comienza a chismear Y a decir cosas Usted se lo encuentra Como raro Usted dice Tú no eres como del grupo Usted no ve Que usted ve un chismoso En el barrio En el trabajo En la empresa Y a uno como ¿Qué tal le gusta un chism? Dice No hermano Dime para Dime A ver Si usted Averigua algo Ustedes no Ustedes no Pero en la iglesia No En la iglesia Como raro Usted encontró Una gente Hablando de otra gente Aunque ocurre Pero cuando usted Lo ve Suena como raro ¿Si o no? Usted no ve Que en la iglesia Cuando usted ve Una gente Acabando con otro Dice No varón No haga eso Y es un nuevo creyente Que llegó Él no sabe mucho De la Biblia Pero él sabe Como que eso es raro Como que eso No encaja en la definición De ser uno Acabando con el hermano Dice Yo no sé Porque tú hablas Con fulana No porque ella es mi hermana ¿Y qué es eso Que se está cogido A ti con esa persona? Porque tú y yo Venimos desde el barrio Y tú nunca me has tratado A mí así Con esa chelcha Y ese can Y tú conociste A esa morrenita Hace 15 días Dice Que son mi hermanita Dice La unidad La unidad Que hay en Cristo Eso es espiritual Eso no se conquista Eso no se pelea Hay una hermandad Que se da en el espíritu Que no la rompe No la distancia Nada Es más Cuando usted encuentra Buenos hermanos En una iglesia Hasta la peleadita Es buena Porque la peleadita Te hace ver Como que tú Necesitas a tu hermano Y cuando se ponen guapos Que duran Un par de días sin ver Lo evangélico Es lo que más raro Se reconcilia Porque nos reconciliamos Con un versículo Yo me sé De toda esa carne De toda esa tigeraje Yo lo he hecho ya Tú le manda Un versículo De la vida Díquera devocional Mi paz Os dejo Mi paz Os dejo Es un versículo Que te dio el espíritu Esa mañana Y tú se lo compartes Entonces el otro dice Amén Lo recibo Ya Al otro día En el culto Toma mi amor La unidad Que hay en Cristo El diablo No ha podido Con eso Usted puede Ponerse guapo Por un momento Pero no carga Ese veneno Porque hay una sangre Que nos ha dado Una paz Que sobrepasa Alguien le da un aplauso Al Señor Santiago le está hablando A los cristianos Que están dispersos Atención Están sufriendo Pero son cristianos Están atacando Siendo atacados Pero son cristianos Su decisión De servir a Cristo Los ha puesto En una emboscada Social Esto es Lo primero Que veo En la iglesia Sufriente Un pueblo Desacomodado Es un pueblo Que está disperso Está desacomodado Una iglesia Experimentando Un tiempo difícil Atención Mis hermanos Una iglesia Experimentando Un tiempo De sufrimiento No veo a una iglesia Tirando un grito De júbilo Aquí en ningún lado Usted vio a Santiago Diciéndole Un grito De júbilo No hay grito De júbilo En esa iglesia Lo que hay Es lágrima Porque tuve Que dejar Mi familia Porque tuve Que salir Huyendo Porque al huir No pude ver A mi mamacita Morir en su cama Porque estoy Huyendo Y me llegó La información De que mi primo Que estaba En tal sitio Pasó tal cosa Y yo no pude Estar a su lado Porque el que Está huyendo Ilegal No puede ir Donde quiera ir Cuando quiera ir Porque está Huyendo Lo segundo Que vemos En estos versículos Atención Es una especie De aclaración Hecha por Santiago Respecto a la fe Porque nuestra fe Tiene que ser aclarada Hermanos Usted sabe Que uno de los mayores Problemas de nuestra iglesia En este tiempo Es gente confundida Respecto a que significa Ser cristiano Y en la iglesia Sufriente Aparentemente Estos cristianos Por las razones Que fueron Antes Dicia Habían desarrollado Una concepción Equivocada De la fe cristiana Posiblemente Habían llegado A considerar Que ser un seguidor De Cristo Les daba Libertad De los problemas Ellos pensaban Que quedaban Eximidos De las pruebas Ellos habían Entendido Que al aceptar A Cristo Eran ya Libres Estaban Eran impermeables De los problemas Los problemas No nos llegan Porque aceptamos A Cristo Y el apóstol Santiago Tiene que hacer Una aclaración Y decirle No es así Hermanos míos Sino que nuestra fe Tiene que ser Probada Dice él No es una especie De seguro De vida No es una especie De salud Permanente Iglesia Entienda esto De parte del Señor Ser cristiano No es estar saludable El resto de tu vida Ser cristiano No es ir Solamente De cheque En cheque Y de aumento En aumento Eso no es Bíblico Ser cristiano No es como Nos han dicho Los predicadores Famosos Que a la gente Le gusta Predica felicidad Y te hace popular Predica santidad Y nadie te invita No, no, no Ser cristiano No es como Nos ha dicho Un famoso pastor Que ha vendido Millones de libros Piensa mejor Y vivirás mejor Vacíate De todo lo negativo Siete pasos Para alcanzar Tu sueño Cada día Es tu mejor día Mentira Mentira No importa Que lo diga Ese pastor No importa Que tenga Su iglesia Llena de gente Nuestra fe No fue confeccionada En Walt Disney Nuestra fe No es un cuento Que termina Siempre feliz Con un hombre Con el Con el caballero Que viene En un caballo Y blanco Y por lo regular Ese caballero Tiene un pelaje Dorado Y tiene Yo no sé Cuál es el problema Con nosotros Y tienen un pelaje Dorado Y van con un Con un caballo Blanco Y se enganchan Por una soga Y la muchacha Tiene tres meses Así acostada Y le da un beso Y la tipa brinca Y dice Mi hombre No No Nuestra fe No es Una creación De una mente Humana Nuestra fe No es un invento De una gente Que dice Felices Ever after Feliz No Nuestra fe Necesita El fuego Del proceso Ok Ok Está bien que aplauda Pero entiéndalo Aunque aplauda Entiéndalo Tu fe No se resuelve Con un aplauso Tu fe Tu victoria No depende de un grito De júbilo Tu victoria No depende de una vigilia Tu victoria Depende de permanecer Con la mirada Puesta en Cristo Venga lo que venga Sufra lo que sufra Llora lo que llora Pierda lo que pierda Para que tu fe Tenga un producto Tu fe Necesita ser Probada Como el buen oro Ahora si Dígale amén A lo que le acabo de decir Hay un producto De una fe Que es probada La fe Que es probada No es endeble La fe Que es probada No está mirando Una bendición Pasajera La fe Que es probada No va A donde están Los zapatos A contar Si mi grito De júbilo Depende de Cuantos zapatos Yo tenga La fe probada No hace eso La fe probada No va a la despensa Medir Cuanto arro hay Cuanta bichuela Para yo saber Si voy el domingo A la iglesia La fe probada No cuenta la blusa La fe probada No cuenta los vehículos La fe probada No ve la marca En la que me voy a montar La fe probada No ve si el jefe Yo le caigo bien La fe probada No ve si mi esposo Quiere ir a la iglesia O no La fe probada No ve si mi gente Dejaron de ir al culto O no La fe que es probada La fe probada Tiene persistencia Es constante Es confiada Es estable Sabe que lo que ha salido De la boca de Dios Es un amén Aunque el mundo Este atormentado Aunque haya una nube Oscura posada Sobre la humanidad El profeta dice Aunque en el mundo Haya tinieblas Sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Alguien debería decir Amén a eso Cuando la fe es probada La gente está firme La gente está confiada La gente sabe Que su salvador Es fiel y poderoso Una fe probada Es una fe que ora Es una fe que cree Es una fe que confiesa Es una fe que espera Es una fe que alaba Es una fe que confía Gloria al nombre del Señor Así que el está hablando Con una iglesia Que es sufrida Pero que tienen que explicarle Cómo funciona esta fe Pero espérenme un momento Se me olvidaba mostrarle Algo más que está En los versículos Que yo acabo de leer Está en el primer versículo Es la primera palabra Dice Santiago La primera palabra Tiene un mensaje Santiago ¿Quién es ese individuo? Porque él se presenta Y él se presenta Con dos categorías Él dice Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Ese mismo Santiago Que ustedes lo ven diciendo Confíen Su fe traerá gozo Su fe Las diversas pruebas Producirán paciencia Ese mismo Santiago Hace unos años atrás No era siervo Del Señor Jesucristo Ese mismo Santiago Era un adverso Del Señor Jesucristo Ese mismo Santiago Andaba en la misma casa Donde se crió Cristo Porque él era hermano De Cristo Y vivía en la misma casa Y se sentaba En el mismo comedor Y dormía quizás En la misma cama Porque probablemente Era un hermano menor Porque el primero Según la Biblia Que tuvo María Fue Jesús Y después tuvo Muchos hijos más Y ese mismo fue De los que un día Fue y le dijo Pero vete y muéstrate Le dijo a Jesús Vete y muéstrate Porque el que tiene Algo de Dios Le dice Descaradamente Lo desafía El que tiene Algo de Dios No lo esconde Y se lo muestra Al mundo Si tú tienes Algo de Dios Vete y muéstrate Al mundo Y Jesús le dijo No es mi tiempo Todavía Yo no tengo Que obedecerte Un hermano Que lo desafió Un hermano Que dice la Biblia Juan 7 5 Que no creía En él Porque si alguien No cree en ti Y es de lejos Tú lo coges suave Pero cuando el mismo Que duerme contigo Tu hermano El que tiene Tu mismo número De cédula El que se puso El zapato Que Jesucristo dejó Porque el hermano Grande deja los zapatos Al chiquito Y se lo puso Santiago Los polochés De Jesús Los pantalonsillos De Jesús Lo heredó Santiago Y después dijo Yo no creo en ti Le digo Tú eres un falsante Le dijo Tú eres un mentiroso Por eso es que Estamos haciendo El ridículo En Nazaret Porque en Nazaret No podemos salir A ningún lado Sin que nos diga Tú eres del hermano Del que anda por ahí Haciendo show Y espectáculo Y resucitando mariposas Y palomas Cada vez que se muere Porque Jesús Venía practicando No dice la Biblia Pero él practicaba Con milagros Para ir puliendo la fe La gente se ríe Pero la gente cree Que Jesús era raro Jesús era un niño normal Jesús dijo Si yo voy a sanar gente Déjame comenzar Con este perro Déjame comenzar orando Y que el que comienza Siempre falla Todo el que va a hacer Algo grande Comienza fallando Y llora Y llora y no se sanan Y no se sanan La fiebre Y no se sanan Usted ora por alguien Para que se muere Es practicando Cuando yo vaya a llorar Con usted Deje tranquilo Que es practicando Si Dios lo sana Si no se lo lleva Pues está bien Hizo el milagro Como quiera Así que Jesús Está orando con la gente Y ellos lo están criticando Ellos le están diciendo Mamá te llama Mamá dice Que que es lo que Tú has metido ahí Con esos fariseos Discutiendo el día entero Que que es lo que Tanto tú hablas Yo sé de lo que Cállate Cierra la boca Cada vez que tú hablas Que tú eres el hijo de Dios Nos dicen que tenemos Un loco en la casa Así que no creían En Jesús Pero dice la Biblia Que ese mismo Santiago Jesús se le apareció Un día Y ese versículo La gente lo pasa por alto En 1 de Corintios 15 7 dice Pablo escribiendo Dice Y se le apareció A Pedro Y se le apareció A más de 500 Y se le apareció A Santiago Ese mismo Santiago Que también es hermano De Judas El librito que está Antes de Apocalipsis Que también era hermano De Jesús No dice que se le apareció A Judas Se le apareció A Santiago Yo me pregunto ¿Por qué destacan eso? Y dice Si Santiago no era discípulo Si Santiago era un adversario Si Santiago no creía en él ¿Por qué Jesús Tuvo que aparecerse Él es resucitado A Santiago? Era que era necesario Preparar al hombre Que ahora está hablando El hombre que está diciendo Ahora hermanos míos Tenga mucho gozo Cuando se encuentren En diversas pruebas En otras palabras El hombre que está hablando No es un inexperto Él sabe que la fe No nos libra De los problemas Él sabe que la fe No nos exime De las pruebas La fe te pasará Y te fortalecerá En los momentos difíciles Y lo que vengo a decirle A esta generación Que entra Al gozo De una casa espiritual Que vendrán problemas Te van a criticar Vendrán pérdida de trabajo Te vas a enfermar Van a venir situaciones No todo es victoria No todo es gozo No todo es luz No todo es éxito No todo es alcance No todo es escalar No todo es otro nivel No todo es revelación No todo es profecía No todo es esto Te vas a quedar solo a veces A veces nadie te va a llamar A veces nadie te va a estimular Es más A veces tú vas a ver cosas En la iglesia Que te va a decir No voy a ser cristiano Nada Es que tu fe Tiene que ser probada Alguien debe entenderlo Para que tu fe Produzca buenos frutos Tiene que ser probada En el nombre de Jesús Una fe probada Es una fe estable Y Santiago anima A los creyentes Y le dice No se preocupen Que Dios va a probar Vuestra fe Dios lo va a probar Porque Dios tiene planes Con ustedes La fe no nos libra No nos exime De los problemas Y con esto Les quiero cerrar La fe no te va a librar De los problemas La fe te va a fortalecer En medio de los problemas Por esta causa Que Santiago te anima Y te dice Hermano mío Tenga mucho gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Ahora atención Con lo que quiero cerrarle Me llama la atención Que un hombre sabio Como Santiago Mande a los cristianos A gozarse Porque le van a la prueba Yo no entiendo Ahí yo me quedé Ahí para el mensaje Porque si me dice Gózate viendo el basquetbol El juego O gózate cuando los toros Ganen otra vez Ahí nos vamos a gozar todos Pero que me goza Porque vienen problemas Usted ve como nadie dice Amén Porque nadie quiere problemas Y quien quiere problemas Pero más problemas De los que tenemos Para todos Problemas podemos darle A usted Porque problemas Tenemos todos Bastantes Santiago dice Cuando vengan los problemas Gózate No te quejes No pelees Contra los problemas Resiste Espera Confía Anímate Como usted hace eso Tres razones Y no se las voy a definir Les voy a dar Tres claves De como Usted se puede Gozar En medio De los problemas Están ahí Número uno Usted se goza En medio De los problemas Cuando conoce Su fe Cuando usted Conoce Su fe Cuando usted Sabe En quien Usted Ha creído Ese es el problema Cuando usted Sabe En quien Ha creído Cuando usted Sabe Que usted No le creyó A un maguito Que usted Frota La La lámpara Y sale Y le dice Dime Tres deseos Jesucristo No es un mago Lo hemos vendido Como el mago Que usted Frota Y le dice Quiero Mi esposo Quiero Mi casa Y quiero Dinero Ahí está Confiésalo Y recibelo Esa no es Una fe Verdadera Es más La fe Verdadera A veces usted Frota Y frota Y frota Y frota Y cuando Él Cuando Él decide Salir Que regularmente No anda saliendo Cuando Él decide Salir Él dice Que tú Quieres Y cuando Usted Le pide No Y para Que tú Saliste Para decirte Que no Así que Cuidado Con lo Que tú Estás Frotando Porque A veces Es mejor Que él Se quede Adentro De la Lámpara Y no Salga Porque Cuando Él sale Él No te Pasa Ni que Déjame Decírselo Suave Regularmente El cielo Dice No Y aquí Hay gente Sabe Yo le acabo De un mensaje A una gente Ahora mismo Aquí Que no Así No Pero Que no El mago Dice Que no Y por más Que usted Trata De que Negosea Con El Evo Dice Ah Ahora yo Entiendo No Y vuelve Dice Que no Después Dice Que él Entiende Que no Porque Dios No está Para Complacerte Usted Ve Yo Yo Sé Que yo Pude Haberle Venido Yo Pude Haberle Predicado Profecía Y Agarrar Aceite Pero No Porque Eso Va a Pasar Mañana Lo Único Que te Va a Dar Estabilidad En Tu Fe Es Saber Que Tu Fe Va a Ser Probada Va a Ser Probada Claro Que Si Que van A Haber Pesadillas Que Usted La Va a Reprender Y Van A Volver Al Otro Día Que Tus Hijos Se Enferman Que Los Niños Se Enferman Aunque Seamos Cristianos Que Si Usted No Maneja Bien Su Finanza Se Va A Endeudar Aunque Usted Se Evangélico Y Aunque El Domingo Danse Como Cordero En La Majada Si Usted Salió Por Ahí Y Le Dio Esa Tarjeta De Crédito En El Nombre De Jesús Se Va A Endeudar No Porque Yo Soy Un Hombre De Dios Yo La Voy A Conse En El Nombre De Jesús Y Ese Bauche Yo declaro Que No Sale No Sale Porque Tu Fe No Es Una Magia Tu Fe Es Una Experiencia Real Una Experiencia De Obediencia Que El Carro Se Daña Siervo De Dios Que No Fue Un Demonio Que Te Agarró Se Metió Un Espíritu En El Mortiguador Es Que Se Daña Es Que Tú No Cambiaste El Aceite Barón Es Que El Motor El Carro Se Cansó De Decirte Cambio De Aceite Y Tú Por Tu Fe Que No Que Tú No Vas A Cambiar Aceite Que La Sangre De Cristo Es Aceite No Hay Que Cambiar El Aceite Trinidad Castillo Motos El Rubio Jeremia Lorenzo Claro Todo Eso Así Vivo Hay 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 que cambiarlo Hay que cambiar lo atención que si usted no atiende su relación se va a deteriorar y que no importa que no importa que nosotros nos vistamos con bata para ir a bautizarnos cuando salimos de las aguas entramos al mundo real Y en el mundo real hay que trabajar hay que organizarse en el mundo real hay que saber si le puedo poner sin o echarle plato eso no te lo va a revelar el espíritu en la biblia Yo voy a orar Yo voy a orar 3 Yo voy a orar 3 Para yo saber si yo tengo que coger ese préstamo pechar plato no ore el pastor te está diciendo oye no ore te voy a evitar otro día siéntate conmigo muéstrame tu financia yo te voy a decir que dice Jehová si es sin o plato Si me dicen que el plato vale 750 mil y usted me dice yo tengo aquí 7300 en el no es sin Es sin y no entero a las dos partes de atrás tú ves no hay que orar para eso sin Tú quieres saber si te puede casar ven a la oficina y dime no tiene que ayunar 40 días para eso te voy a evitar que pase hambre Tú trabajas no ¿Para dónde tú vas? ¿No piensas un siervo de Dios? Yo también Y él también ¿Cuántos son siervos de Dios en este lugar? Ahora yo pregunto ¿Cuántos siervos de Dios aquí trabajan para comértelo a día? Entonces ¿Por qué usted quiere ser siervo de Dios y comértelo a día y no trabajar? Ah pues Dios tiene privilegio Dios no, el que no quiera trabajar tampoco coma La Biblia lo dice Usted ve que hay cosas que son de nuestra fe Nuestra fe va a ser probada así hermano No tenemos que explicarle teórica y filosóficamente la fe a la gente Tenemos que mostrárselo nuestro estilo de vida Tenemos que mostrarle que nosotros conocemos a un Dios que es real en el día a día Tenemos que mostrarle que cuando somos probados Debemos persistir en nuestra obediencia Tenemos que entender que si usted agrede Que si usted es agresivo Que si usted es, se expresa mal, habla mal Es irrespetuoso, es intemperante Si usted llega tarde a su trabajo, si usted no respeta ni a jefe, ni a jefa, ni a nadie Cuando te voten no maldigas tu fe Cambia tu conducta, cambia tu actitud Porque nadie puede llamarse siervo de Dios Y creer que está caminando en una burbuja Que su fe es una burbuja que no se rompe No, nuestra fe fue dada para vivir en un contexto de vida real Nosotros tenemos que hacer vida real Tenemos que venir a la iglesia sabiendo hermano Le está hablando una persona que hace no mucho tiempo Tenía que venir caminando a la iglesia a pie Caminando porque hay temporadas en la vida hermano Y hay que aprender a vivir cada temporada Con expectativa, con gozo y con conformidad en el Espíritu de Dios No siempre habrá mucho, no siempre habrá abundancia No siempre habrá para votar Son momentos que Dios te pasa para probar tu fe La prueba de tu fe va a producir paciencia, permanencia, confianza Cuando Dios te pruebe, pásale tu prueba tranquilo a Dios Dios no te ha olvidado, Dios no se ha olvidado de ti Dios está pendiente de ti Pero pásale esa prueba a Dios tranquilo y alaba a Dios Y tú verás que Dios va a decir Muy bien, buen siervo, fiel Sobre poco, sobre poco, sobre poco fuiste fiel Y qué van a hacer, te van a poner sobre mucho Alguien diga mucho Cuando tú eres fiel, Dios no se ha olvidado de ti Dios te va a poner en lo mucho Pero primero hay que ser fiel en dónde Toda la iglesia diga en lo poco Diga conmigo mi fe Tiene un producto final Ahora diga y ese producto final Es la prueba de mi obediencia Dios te va a probar Dios te va a probar en tu trabajo Nuevo creyente, Dios te va a probar con alguien que tú no lo crees Con quien menos tú lo crees, Dios te va a probar Pero si tú le crees a Dios Y te dije que lo primero que hace Quien logra tener gozo en la prueba es conocer su fe Lo segundo que hace quien logra tener gozo en su prueba Es conocer al autor de esa fe Esa fe no la cree un hombre El autor y consumador de la fe es Cristo Y cuando la Biblia dice que él es el autor y consumador de la fe En qué contexto lo dice El cual por el gozo puesto delante de él Que hizo, menospreció en lo propio Observe que cuando le dicen que él es el autor de la fe Lo dicen en el contexto de pruebas Las pruebas Son el fuego por el que Dios cocina tu carácter Y tercero Cuando usted conoce el producto o resultado de una fe probada ¿Usted tiene gozo en la prueba? Porque usted sabe que lo que va a salir de esa prueba es bueno Es bueno, alabado sea Dios Estoy pasando por esto, pero estoy esperando un milagro maravilloso Cinco personas dicen amén Estamos pasando por este momento difícil Pero al terminar todo Hay un milagro, verdad Hay un milagro esperando Hay una bendición Esperando Al que camina pacientemente Al que lo hace como hizo José Alabado sea Dios Probado, 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 probado Probado aquí, probado allá donde quiera José lo que ve era prueba, 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 prueba Y las pruebas tienen una característica Que tienden a extenderse muchísimo Duran y duran Y se ponen como que nunca se van a acabar Bendito sea Dios Y eso es largo Y cuando usted le mira por aquí le sale otra Y prueba, y prueba, y prueba Pero al final Será mucho mejor lo que vendrá Al final Dios va a recompensar tu paciencia Al final vas a ver la mano de Dios Al final vas a experimentar la fidelidad de Dios Y ya no te lo vas a contar ¿Sabes por qué finalmente? Porque tu fe ha sido probada Y una fe probada Es una fe que no es una fe de cuentos de hadas Es una fe bíblica Una fe bíblica Confía en el Señor Y el Señor hará Joven Espera en el Señor Pon tu confianza en el Señor Y Él hará Y Él hará A ti adulto A ti joven A ti mujer Dama, caballero Que has puesto tu confianza en el Señor Tu fe Demandará decisiones Siempre elige en favor de Cristo Y vas a ver Y vas a ver que al final Dios te va a decir Por cuanto has sido fiel en lo poco En lo mucho te voy a poner Porque los que esperan en Jehová Son como el monte de su Que no se mueven Sino que Si se puede poner de pie Aleluya Y ahí usted levanta así sus manos Aleluya Y en los próximos Treinta segundos Le damos gracias a Dios Gracias a Dios Por la bendición de amarnos Si tiene usted algo por lo cual decirle Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.